Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones Y en vez de más decirte con gusto en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu esclavillo, siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir